Buenos días familia maravillosa aquí son las cinco y pico de la madrugada yo voy a aprovechar que voy para el trabajo para hacerle llegar este vídeo familia maravillosa bienvenido a este su canal y mi canal mora parra este canal que habla sobre nuestro sueño como pudieron ver al principio del vídeo ya saben de qué trata el tema del vídeo de hoy hoy vamos a conocer qué significa cuando soñamos con perfume primeramente les voy a decir que ustedes saben que por lo general los perfumes tienen un olor grato una fragancia agradable así que por allá deben de saber que este es un sueño positivo si usted ha soñado con perfume y este perfume usted lo pudo oler o a lo mejor quizás no lo olio pero supo en su sueño de alguna forma usted sabía que este perfume estaba bueno o sea que tenía un buen olor y además de eso a lo mejor hasta pudo saber que era un perfume caro pero aunque quizás no supo si en su sueño el perfume era caro o no este es un sueño positivo es un sueño de muy buen augurio porque este sueño le está anunciando prosperidad bendiciones y cambios cambios favorables para su vida usted va a resolver con éxito lo que está haciendo o sea si está enfrascado si está trabajando en algún proyecto cualquier cosa que esté haciendo que esté realizando y está esperando resultados pues le voy a decir que los logros serán satisfactorios porque este es un sueño sinceramente bueno la verdad que este sueño lo que indica es eso prosperidad abundancia bendiciones de paz bonanza cambios pero cambios favorables para su persona entonces espero que usted haya entendido que lo que usted ha tenido es un sueño revelador muy importante y bonito para usted ya llegué a la parada su sueño ha sido un sueño espectacular un sueño magnífico que le augura muchísimas pero muchísimas cosas bonitas tenga paciencia hay sueños que tienen que pasar un tiempecito para uno poder ver el sueño hecho realidad entonces yo ahora voy a coger mi guagua después seguimos con el bla 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 familia maravillosa y preciosa ya estoy en casa ya por lo menos el día de hoy trabajé ahora voy a aprovechar para terminar ya con este videito que lo empecé tempranito en la mañana ustedes saben que esta sustancia se usa para dar buen olor y por esta fragancia este olor agradable que despide el perfume este artículo ocupa un lugar privilegiado dentro de los artículos de belleza así que con esto le voy a decir que usted ha tenido un sueño de muy buen augurio usted está trabajando en algo se ha enfocado en algo que lo está llevando de camino al éxito lo que usted está haciendo lo que usted está realizando va a tener muy buena aceptación este sueño te está indicando que aunque ahora tus ojitos estén viendo lo contrario no desmaye no te desvíe de tus expectativas porque vas camino a alcanzar el anhelo que hay en tu corazón vas camino a alcanzar tus triunfos al éxito te vas a desenvolver en un ambiente agradable así que ya sabe que has tenido un sueño muy pero muy importante y significativo para ti vuelvo y repito lo que dije anteriormente no te desespere hay sueños que en el momento no los vemos hay sueños que son proféticos que lo vemos en el futuro así que hasta aquí voy a terminar con esta interpretación espero que lo haya entendido y cualquier dudita me lo pueden dejar en los comentarios ahora yo voy a pasar a esta sección de saluditos a mis suscriptores preciosos a esos fieles suscriptores que siempre siempre me dejan sus comentarios en el último videito que subí y yo sigo aquí con mi suscriptora hermosa y preciosa Daya Arias Daya Arias tiene un canal en Youtube en este canal de Youtube de Daya Arias que se llama Natural Talento con Dayita ella sube contenido referente a lo que es manualidades ella tiene tremendo arte en las manos y hace maravillas con materiales reciclados así que si te interesan las manualidades puede pasar por el canal de Dayita y te puedes suscribir si lo desea y regálale tus pulgarcitos arriba para que el canal de Dayita siga creciendo también y haga una comunidad aquí en Youtube Dayita Dios te bendiga mi reina y haga cumplir tus sueños y el anhelo que hay en tu corazón y el otro suscriptor que también me dejó su comentario y que ahora lo voy a volver a saludar él me dijo en el último videito que primera vez que lo mencionan en Youtube me parece y en Rusia y no es primera vez ya otras veces yo lo he saludado en otros videitos ahora Reginaldo Benítez te vuelvo a saludar este saludo es para el dominicano Reginaldo Benítez este hermoso suscriptor que está radicando ahora en Puerto Rico Dios te bendiga Reginaldo gracias por tu apoyo, gracias por tu seguimiento en el canal y gracias por formar parte de esta comunidad de Mora Parra Dios te bendiga y sea con el anhelo que hay en tu corazoncito entonces ahora ya se iba a terminar ya con este videito espero que le haya gustado y que me regale sus pulgarcitos arriba comparte el video con sus amigos, familia y también con conocidos para que esta comunidad de Mora Parra que estamos construyendo usted y yo siga creciendo entonces ya sabes si no se ha suscrito al canal se puede suscribir porque es completamente gratis y no olvides activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un videito nuevo Youtube le haga llegar el aviso entonces ahora yo me voy a despedir con el baile de la batidora y con este perfume que está tan rico este perfume se llama Millón Millón eso es lo que yo voy a tener en este canal un millón de suscriptores mi gente porque a todos a todos toditos los tengo en mi corazoncito voy por un millón de suscriptores Dios lo bendiga hasta un próximo video chao chao